Yo sé que soy polvo, que sin tu aliento no tuviera vida A veces como Adam me escondo, pero de tu ojo nadie tiene salida Invítame a caminar por el agua agarrado en tus brazos Quiero llegar a ese lugar, muéstrame el camino y guía mis pasos Tu amor es algo que yo no entiendo, pero ni la muerte nos va a separar La iglesia es tu novia y estoy esperando vestida que llegue nuestro día Tu amor es algo que yo no entiendo, pero ni la muerte nos va a separar Aunque camine en un valle de sombra, tu ilumina todo el que te nombra Las escamas de mis ojos se cayeron como a Pablo Ahora puedo ver, tu espíritu vive en mí, a tus brazos voy a correr Nada me detendrá, porque esa es la verdad Ahora vivo en el fuego Me diste libertad, me diste libertad Lléname de amor, lléname de amor, enséñame al farero como ser mejor Sabes todo de mí, sabes lo peor, pero eres el que me levanta luego de un error Tu amor es algo que yo no entiendo, pero ni la muerte nos va a separar La iglesia es tu novia y está esperando vestida que llegue nuestro día Tu amor es algo que yo no entiendo, pero ni la muerte nos va a separar Aunque camine en un valle de sombra, tu iluminas todo el que te nombra Ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir Va a separarme del amor, del que me hace vivir Quien me apartará, quien me alejará de mi camino, de este destino Si voy al norte, si voy al sur, a donde vaya está su luz Está su luz, está Jesús Aunque camine en un valle de sombra, tu iluminas todo el que te nombra En elipsis Yo sé que soy polvo Que sin tu aliento no tuviera vida A veces como Adam me escondo Pero de tu ojo nadie tiene salida Invítame a caminar Por el agua agarrado en tus brazos Quiero llegar a ese lugar Muéstrame el camino y guía mis pasos